Bueno, entonces vamos a cantar al Happy Verde y a la Carola que está cumpliendo 83 años a la fuerza porque eran 84. Ya, cantemos. Dos, tres. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde y Carolita. Happy Verde to you. Ahora para que entiendan. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Carolita. Que los cumplas feliz. Se está poniendo todo. Sople la vela, Carolita. Sople, sople. No, yo no puedo. No, sople. Sí puede. Apago. Sí. Bel. La otra falta. La otra, la otra. Bravo. Listo. Ahí nomás.